Hace un mes, SEDA Cusco anunció que estaba viendo este edificio de agua en la laguna de Pioray. A lo largo de este último mes, ¿qué hizo SEDA Cusco? ¿Vieron que estuvo en el lugar? ¿Hubo algún tipo de accionar? Bueno, en realidad, solamente pues han sabido lo que es la prensa. Yo también he escuchado su informe del señor gerente, he escuchado su informe del señor directorio. Desde esa fecha, hasta el día de hoy, nada hecho. Debido al estrés hídrico causado por el fenómeno del niño, el volumen del agua en la laguna de Pioray, ubicado en la provincia de Urubamba, región de Cusco, se ha reducido al menos un metro y medio. ¿No se han aproximado a la laguna de Pioray? No se han aproximado, simplemente ha habido llamadas, ha habido unas pequeñas reuniones y lo que se ha comprometido para hacer otras actividades, no se ha hecho hasta ahora nada. ¿Cuál es la altura actual del agua en la laguna en este momento? En este momento, esta mañana no he ido al mismo sitio para decirlo. ¿O la última vez que han verificado? La última vez hemos visto más o menos un metro y setenta y tantos. Bueno, está bajando un poco más abajo, pero seguramente va a bajar hasta la compuerta que está viniendo, va a bajar. Pero hasta el día de hoy, miren ustedes, señores periodistas, disculpen la palabra, Bueno, hemos esperado a que baje el caudal del agua hasta el día de hoy. Pero no se han preocupado pues de mantener las plantaciones y los pastos naturales que muy bien tenían que haber a las filtraciones hacia la laguna. Eso es lo que puedo informar. Debido a esta situación, los pobladores de las comunidades aledañas a la laguna han pedido reaccionalizar el consumo. Piuray es fuente de abastecimiento de más del 30% de los ciudadanos cusqueños. Manifestó Leonardo Levita, representante de los comuneros de la microcuenca de Piuray. Falta pues bastantes plantaciones. ¿A los siete proyectos de qué cosa es lo que falta? Bueno, en Cochicocha, en Cancán, en Milpoch, en esos lugares son cabeceras de la laguna, entonces tiene que plantarse esos pastos naturales que se ha hecho el convenio. ¿Pero usted está exigiendo que se dé mantenimiento hasta con fuerza? Tiene que hacerse mantenimiento porque hay filtraciones. ¿No se hace mantenimiento? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, es un tiempo largo. ¿Y qué dicen los funcionarios? ¿Cuánto tiempo se ha hecho el convenio? Bueno, en 2019. ¿Qué dicen los funcionarios de CEDEF Jusco? Hemos tenido las coordinaciones y las asambleas, pero en realidad no hay una respuesta clara que van a continuar con esos convenios y poder hacer los plantaciones, porque debidamente los plantaciones necesitan una plataforma de plantaciones, esas plantaciones que tienen que hacer crecimiento de esas plantaciones. ¿Ustedes han hablado de medidas radicales de cerrar la compuerta? ¿Eso es cierto? No, no. En ningún momento he dicho que vamos a cerrar la compuerta, no. Sino que exigimos que se haga el mantenimiento de compuerta. El dirigente pidió a la empresa prestadora de servicios y saneamiento CEDEF Jusco también racionalice el uso de agua y se realiza un mantenimiento de la compuerta de la laguna para que no se den filtraciones en este problema, donde añadió que a lo largo de estos últimos 30 días no se habrían aproximado al sector. Hacemos un documento, hacemos convenios, pero sinceramente se caen en el papel, pero efectivamente algo que hayan ejecutado no hay. La última vez que dijo CEDEF Jusco a la laguna de febrero de hacer la medición fue en el 2 de agosto. Y hasta ahorita, ya estamos ya a fin de agosto, y hasta ahorita todavía no viene, entonces no le interesa prácticamente. Si ellos nos están proponiendo hacer otro convenio, un convenio donde ellos proponen que van a sacar agua por bombeo, y eso efectivamente a todos los que vivimos al borde de la laguna nos preocupa bastante.